El combustible escasea en Cuba una vez más. Cuando parecía que la situación se había normalizado, las gasolineras vuelven a mostrar colas kilométricas. Y para llenar el tanque hace falta una buena dosis de paciencia. Una hora hace que estamos haciendo cola. Alrededor de tres horas. La mayoría de los conductores se lo toman a lo cubano, es decir, con resignación. Hoy se me agotó, ya casi estoy vacío, tengo que hacer la cola obligado. Pero algunos están comenzando a perder la paciencia. En esta gasolinera a las afueras de La Habana, el gerente explica que el combustible está racionado y hoy los particulares no pueden repostar. Sus explicaciones, sin embargo, no parecen convencer a los clientes. La solución la tienen ellos y no la quieren tomar. Que tienen gasolina, lo que no la quieren echar. La crisis de combustible es la primera desde que comenzó 2020. Pero no es algo nuevo. En septiembre del año pasado, el gobierno ya anunció que llegaban tiempos difíciles. Donde en estos días no nos va a entrar combustible. Cuba, culpa de la situación al embargo de Estados Unidos, asegura que las sanciones dificultan la llegada de barcos petroleros a la isla, especialmente de Venezuela, principal socio y valedor del último reducto comunista de América Latina.